Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video esperando que igual, como todos los días, que mi Diosito me los bendiga a todos, a todas, a todos y que estemos todos muy bien de salud, ¿verdad? Que estemos todos conectándonos, que estemos todos siguiéndonos Espero que se estén suscribiendo a mi canal para que reciban todas, todas mis notificaciones de todos los videos que he estado subiendo, para que se pongan al día conmigo, ¿verdad? Y para que crezca la familia, regálame tu like, por favor, no te olvides siempre, siempre de compartir mis videos y hagamos crecer la familia, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vamos a preparar algo igual muy fácil Estamos haciendo recetas de sopas En otro video ya te enseñé cómo hacer una sopita para una gripe, un caldito de res Ahora vamos a hacer una sopita de morocho El morocho es un maíz blanco que igual lo cosechan cuando hacen el maíz para tostado para hacer harina de maíz, para todas esas cosas Entonces vamos a preparar ahora un morochito, una sopa de morocho ¿Qué vamos a necesitar? Una libra de morocho que lo vamos a dejar remojando un día antes Lo dejamos remojando la libra de morocho en bastante agua Y al otro día lo pones a cocinar con esa misma agua Pones dos litros más de agua Y lo pones a cocinar en la cocina, valga la redundancia Y lo dejas ahí que se cocina hasta que tú veas que ya pruebas el granito que esté suave Más o menos se demora una hora Entonces mira, yo acá ya tengo, mira Yo acá ya tengo cocinado nuestro morocho Mira, yo lo cocino aparte Yo no lo cocino juntos con la sopa Después lo vamos a mezclar Pero siempre yo cocino así aparte Mira, quiero que veas cómo nos quedó cocinado el morocho Solo con agua, nada más Solo el morocho remojado con agua Yo lo cocino aparte Porque yo voy a hacer de sal y de dulce Voy a hacer una sopa y voy a hacer un morocho de leche Igual espero que veas mis videos Porque para que veas cómo se hace el morocho de leche Que es morocho de dulce Entonces en esta ocasión vamos a hacer la sopita Sigamos con los ingredientes Mira, necesitamos como te dije una libra de morocho Una libra de hueso de chancho Mira, igual ya está lavadito Ya está muy muy bien desinfectado El huesito de chancho Que esté carnudito para que te dé mucho, mucho sabor Vamos a necesitar media librita de papa Un poquito de hierbas Tres ajitos picados Y una cebolla larga picada Aquí está la cebolla y los ajos picados En cuadritos Una cebolla larga De las cebollas blancas largas Entonces eso es lo que vamos a hacer Vamos a poner una olla con cuatro litros de agua Vamos a ponerla a hervir Mi agua ya está a punto de hervir Porque ya la puse hace un momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como te dije, nuestro huesito ya está bien lavado Vamos a agregar aquí en la olla Agregar el huesito De chancho, ¿verdad? Yo la hago con hueso de chancho Tú puedes hacerlo con hueso de res Con hueso de pollo O si no quieres hacerle con hueso Hazle con pollo Con presas de pollo Lo puedes preparar, ¿verdad? Pero en sí, esta receta Es de sopa de morocho con hueso de chancho Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que hierva Cuando tú veas que comienza a salir la espumita de la carne Como siempre te he dicho Hay que sacarle Hay que espumar Hay que sacarle con una cuchara grande Le sacas toda la espumita por 10 minutos Esperas que hierva Sale la espumita, botas Después de otros minutos Ves otra vez que salga otra vez espuma Y botas Eso por 10 minutos Cuando ya son 10 minutos De que está hirviendo la sopita Ya no hace falta espumarle Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Le vamos a dejar cocinar por una hora Por una hora Y entonces ya veremos Ya te iré explicando cuando ya hierva, ¿verdad? Entonces, mira Ya han pasado 10 minutos De lo que yo le he estado espumando a la sopita Ya no sale más Ya no sale más espuma Mira Ya no hay más nada Ya no hay más espuma Entonces ya hasta ahí Ya tú le bajas un poquito la llama De tu cocina Y le dejas que se cocine por una hora Solo al huesito Le dejas que se cocine por una hora Entonces vamos a comenzar a echar Se me olvidaba decirte que Esta sopita también le pongo col Si a ti tal vez no te gusta la col No le pones Pero Es un poco esencial Ponerle la col En la sopita de morocho Porque sale muy, muy deliciosa Con un sabor Más Delicioso Valga la redundancia Entonces vamos a echarle Para que se hierva el huesito por una hora Vamos a echarle la cebolla Y el ajo Recuerda que está picado en cuadritos Y le vamos a echar las hierbitas Vamos a dejar un poquito Para ponerle al último Picaditas Y vamos a coger un montoncito así Lo vamos a amarrar Recuerda que le ponemos con todo tallos Porque de las hierbitas En el tallo es donde está más el sabor El sabor de las hierbitas Para que nos dé a nuestro caldito ¿Verdad? Entonces mira Vamos a ponerle este atadito de hierbas Aquí en la sopita Vamos a ponerle una cucharita de sal Mira No muy llena Si les falta sal Después le pueden ir poniendo Vamos a poner media cucharadita de aliño O una cucharadita de las que comemos Una cucharadita normal De aliño casero Esto es para que ya se vaya Y el caldito se vaya concentrando Todos los sabores ¿Verdad? Entonces por eso lo vamos a dejar Que se hierva por una hora Entonces cuando ya está hervido Por una hora Ya te seguiré indicando Que más hay que echar ¿Verdad? Bueno entonces mira Ya ha pasado una hora De lo que se está hirviendo Nuestro huesito Con los Con la Con la El ajo La cebolla Y las hierbitas Entonces ahora si Vamos a comenzar a poner Los demás ingredientes Vamos a poner Cuatro hojitas de col Como te dije Si tú la Quieres la pones Y si no No Pero igual Es mejor ponerla Porque te da un Un rico sabor Y queda más Más rica la sopita De morocho ¿Verdad? Entonces vamos a agregarle Cuatro hojitas de col Vamos a ponerle Vamos a ponerle Unas papitas Pero estas las ponemos Después de diez minutos De lo que le pusimos Nuestras hojitas de col Ahí vamos a agregarle Las papitas Porque Las papas son más suaves Que la col Entonces nos pueden Cocinar mucho Y no No nos va a quedar bien ¿Verdad? Entonces igual Vamos a dejarle ahí Que se cocine la col Por diez minutitos Vamos a dejarla Que se cocine Igual Estamos cocinando A llama media No estamos cocinando A llama alta A llama media Para que No se nos seque el caldo Entonces vamos a dejarla ahí Por diez minutos Y ya te Sigo indicando ¿Verdad? Entonces mira Ya ha pasado Diez, quince minutitos Pasaron de lo que le puse La cola a cocinar Entonces ahora sí Le vamos a echar la papa Recuerda que es Media librita de papa Para el tanto de esta olla Si tú quieres hacer más sopa Solo puedes Aumentar los ingredientes O sea hacer al doble Y si tú quieres hacer menos En cambio le quitas Un poco de ingredientes Nada más Entonces le dejamos Que se cocine Hasta que la papa Este suave Y ya te sigo indicando Entonces mira Ya está suave la papa Entonces aquí ya le vamos A poner el morocho Mira yo le voy a poner Una taza De morocho cocinado Ya te expliqué al principio Cómo tenemos que cocinar El morocho Entonces yo le voy a poner Una taza llena Mira El tanto más o menos de De unas tres tazas De la que tomamos café O de la que sabemos hacer Para la medida Como para el pan De eso la medida Unas tres tazas llenas Entonces esto le vamos a agregar Aquí A nuestra sopita Bien Como él ya está cocinado Ya no necesitamos Que se cocine tanto Solo que se Mezclen los ingredientes Nada más Porque el morocho Ya está cocinado Entonces solo vamos a esperar A que espese Que coja bien Todos los ingredientes Y le vamos a echar Una Una media Media tacita de leche Una media tacita de leche Un poquito de aceite de color Y nada más Y está lista nuestra sopa Y te mostraré Cómo nos quedó Entonces mira Ya hemos sacado Nuestra sopita Ya la hemos servido Nos quedó espectacular Muy deliciosa No sé si tú la puedes ver Mira Nos quedó muy muy deliciosa Muy espectacular Entonces como te dije Espero que Que la hagas Que la hagas en tu casa Para tu almuerzo Es igual muy muy nutritiva Porque comer morocho Es muy nutritivo Para nuestra salud Y bueno Espero que compartas Mis videos Que te haya gustado Mi receta Que la prepares Déjame tus comentarios Y regálame tu like Suscríbete a mi canal De Albita la Negrita Chao Mis preciosas Mis preciosas Los quiero mucho Chao